Nos hemos metido en el laberinto con José Martos, ¡qué miedo! Le hemos encontrado... Le hemos encontrado casualmente en el salón del cómic y tenemos una entrevista pendiente de hecho tenemos dos entrevistas pendientes Este es un avance, ¿no? Este es un avance, sí Y como buen cómicotero que soy y bueno, así ponemos los dientes largos y creamos expectativa, porque claro el señor Martos ha hecho ya una trilogía y ahora está a punto de empezar la cuarta entrega ¿no? Ya está, ya está, ya está La trilogía del cerdo, ahora ya está el cerdo Y ahora la cuarta era de zombies y más días, más tetas, más sangre La cuarta es apocalipsis total Apocalipsis caí, como pone mi buen amigo aquí Dani Moreno, su fanzina de Amazing Monsters que habla de la trilogía también habló de la 4 de Shakira en el rollo más o más pelis apocalipsis, un especial de pelis apocalipsis Tangel, Cherry 2000 The New Barbaria, Metropolis 2000 y luego Apocalipsis Caí, donde gente que hemos tratado de apocalipsis como mi amigo Adrián Cardona de Scoria Philips o yo ahora con la tercera que ya meto guiños el personaje del chulo Budas que ya lleva la coraza esta que era el jugador de Rumpi de la segunda parte se la ponía, ya es un rollo más machi y las gafas estas así y ahí vamos haciendo guiños para 4 Bueno, bien Oye, ha sido un gusto encontrarte en el salón del cómic En una iglesia, seguro que nos encontramos pero en sitios como este sí Va a ser difícil ahí a no ser que sea un bautismo Bautismo de sangre Bautismo de sangre De sangre Siempre José, un gusto, ¿vale? Un gusto El mío El mío El mío El mío